Recupera entonces señoras y señores Valverde, le pegaron el pie izquierdo y viene el tiro libre de la cruz, levanta el centro, segundo palo, cabezazo al medio y está... ¡Gol! ¡Pelistri! ¡Gol! De Uruguay Facundo, Pelistri, Pelistri entró por el segundo palo, un centro que tiraron casi de la mitad a la cancha, fue a buscar Araujo y el cabezazo hacia el medio, apareció como un pescador contra el segundo palo, Pelistri, frente a una defensa que se dormía y marcaba tarde, y Uruguay arranca ganando el partido, 1 a 0, Pelistri marca la apertura, 7 minutos para 8, primer tiempo Uruguay 1, Bolivia 0, Pelistri, ¡Gol! ¡Espectacular! Espectacular el golpe de Pelistri, certero hacia abajo, como yo le digo a varios jugadores y a varios de acá del medio, fíjense como el cabezazo hacia abajo totalmente lo deja desamparado al arquero boliviano, y yo le dije, la figura de la cruz tirando un centro abierto, fuera de las manos, la intervención, en una presentación de discoteca AMI, que presentó el gran gol de la apertura, y estaba visto, Uruguay lo tenía acercado, Bolivia ahora tiene que salir a contrarrestar este gol importante, tempranero, en lo que va en los primeros 45 minutos, adelante compañero. Se mueve Vaca, espera Miguelito en la puerta del aire, la pelota que viene para él, quiere girar para rematar, tocó para Vaca, la pasó mal, ganó Garte, y mirá, agarrate Catalina, y se viene Uruguay de contragolpe, Valverde para Araujo, Araujo que va de contra Uruguay, que quiere el segundo, va para Darwin Núñez, pisa al área, ¡Está! ¡Gol! 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 Uruguaso, gran contragolpe, Darwin Núñez pisa al área, toda carrera por un costado, define y la manda a guardar, Uruguay gana 2 a 0 en este primer tiempo, y este hombre no perdona, no perdona, ese es el jugador clave, es el número 9, que yo digo que está en el lugar de Suárez, es impresionante la velocidad, por algo está donde está, por eso está jugando en Europa, y juega con una frialdad, y no perdona, y es certero, lo descolocó al equipo, al gran arquero boliviano, que esta vez lamentablemente le cambió de palo, la pelota y a guardar, y yo le decía, Uruguay estaba al borde del segundo, y Bolivia hasta ahora no tiene respuesta, avasallado por el equipo celeste, que hasta ahora es dueño de todo, del partido, del score, y de la emoción de todos los uruguayos, fundamentalmente los que están ahí vibrando en el estadio, que saltan y gritan, y los que estamos acá, que también somos compartícipes de esta gran gesta que está jugando el equipo uruguayo, adelante, y compara con qué precio te vamos a hacer, a vos y a los tuyos, bueno, está ganando Uruguay 2 a 0, 76 minutos, en un partido que Uruguay por ahora está muy cerca del tercero, 76 minutos, y va Uruguay buscando un tercer gol, por ahora el encuentro está exactamente 2 a 0, mirá, Uruguay, la pelota pasó a la mitad de la cancha, va de la Cruz, de la Cruz para Darwin Núñez, otra vez para la Cruz, gran jugada, la mete al área, sigo Uruguay, remataron, gol, 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 uruguayo, apareció Massimiliano Araujo, gran jugada, robó Uruguay en la mitad de la cancha, rápido por lo que es derecha, se metió Araujo, desfile la pelota, rebota entre un defensa y el arquero boliviano, Uruguay pone el 3 a 0, Uruguay 3, el equipo de Bolivia 0, 77 en este segundo tiempo, gol de Araujo. Bueno, yo le decía de entrada, el gran socio de Darwin Núñez de la Cruz, de la Cruz, Darwin Núñez, Darwin Núñez de la Cruz, y bueno, en ese tuki-tuki, concreta, el tan deseado tercer gol, con que le ponemos liki-liki, le pasamos llave, candado, le pasamos a este gran partido, que Uruguay, con todo, con todo el honor posible, cierra un partido increíble, donde Bolivia no encuentra los espacios, no encuentra nada, no ha podido llegar con peligrosidad sobre el arco de Roche, y bueno, hasta ahora Uruguay, un partido soñado con toda la técnica. Bueno, vamos a ver la pelota que pasa por debajo de las piernas del arquero boliviano, y entra despacito, despacito, adentro del arco. Pero, con esto, liki-liki, vamos a ver, vamos a ver si ahora sí, el técnico uruguayo manda a alguien a la cancha, porque creo que ya está, ya está, ya está todo cerrado, adelante. Bueno, Uruguay que gana 3 a 0, Facundo Pelitri a los 8, y Darwin Núñez a los 21, los dos goles en el primer tiempo, y recién a los 77, en este segundo tiempo que está corriendo, Araujo, no, me estiminaron Araujo, dice bien Uruguay, perdoname Pablo, va para Valverde, Valverde, el pase al medio, remate, gol de Uruguay, aplaude Suárez, listo para entrar, Valverde arrancó en la mitad de la cancha por derecha, jugó la pelota para Pelitri, Pelitri, y fue hasta el fondo por un costado, y Valverde que la inició, él la terminó, la fue a buscar y definió, empujó la pelota abajo contra el palo derecho, para marcar el cuarto gol, Uruguay gana, gusta y golea 4 a 0 sobre Bolivia, Valverde, gol. Sí, impecable, el gran jugador uruguayo, ganador de la Champions, con grandes condiciones, Uruguay tiene una batería de jugadores increíbles, por eso es fundamental que el técnico haga un refresco, que ponga jugadores, que tiene jugadores en el banco, es la primera vez que tiene una colección de jugadores muy buenos, y creo que a estas alturas, con un score totalmente favorable, vamos a ver un cambio en el equipo boliviano y en el equipo uruguayo, el tradicional 9, el 9, con el señor Luis Suárez a la cancha, seguramente le van a sacar a Darwin, y el número 20, que no entiendo cuál es, también en el equipo uruguayo, che, adelante. No, está bien, está bien, sí, 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 este, más o menos, más o menos por ahí anda la cosa, 88, por ahora Uruguay buscando el quinto, a ver qué pasa, defiende Bolivia Uruguay buscando el quinto gol, el quinteto, la lotería, el quinteto, ya tenemos el cuarteto, ahí viene el racata, le pega al arco, centro cerrado, cabezazo, parate y grita lo que es el lorito, yo, goooooool, Bentancur, goooooool de Uruguay, Bentancur, el centro cerrado, hacia el segundo palo de Sior, se anda el racaeta, y Bentancur cabecea y la manda a guardar, 89, dijeron Tano, 89, lotería, quinteto, está ganando Uruguay, 5 a 0. Es increíble, los jugadores que tenemos, gracias a Dios, un equipo, es soñado, envidiado, somos por una cantidad de directores técnicos, y qué bien que le viene esto, porque, por scores, por goles, es por una cantidad de cosas, qué cabezazo, certero, hacia abajo, imposible para el arquero, un gran jugador, que lo decía hoy, la prensa ahora ya escrita, darse el lujo, Uruguay, de tener un jugador como Bentancur, sentado en un banco, yo creo que hay que remontarse, unos cuantos años atrás, para decir, qué banco que tiene, qué banco que tiene el equipo seleccionado, Uruguayo, porque tiene jugadores clase A, a hacer lo que quiera, para hacer lo que quiera, este director técnico, la verdad, increíble, uno mejor que el otro, adelante.